A pesar de la situación que estamos afrontando y viviendo, pues yo creo que las necesidades nunca paran y las familias más que nunca tienen sus dificultades. Entonces, como la razón de ser de la Fundación es ayudar a las familias más necesitadas en el mejoramiento de vivienda, este año vamos a continuar con ello. En un primer momento, en este semestre, vamos a tener 15 mejoramientos de vivienda, en especial cabezas de familia con discapacidad y en dificultades. Entonces, es el perfil que escoge la Fundación para ser beneficiario. Entonces, vamos a empezar con 15 familias, esperamos que este año podamos hacer muchas más y por eso también queremos acudir a la generosidad de tantas personas que, de verdad, sientan en su corazón este llamado. Vamos a estar en un sector del San Cristóbal, la parte más alta, que es Boquerón, arriba, y otras en la parte del Salado, en la Comuna 13. La Fundación tiene 61 años, de verdad que tiene un gran recorrido y hasta el momento se han hecho 5.300 soluciones de vivienda. Entonces, de verdad que es un gran impacto para nuestra comunidad. Si quieren aportar, la cuenta es Bancolombia, cuenta de ahorros número 1033-5000-294, 1033-5000-294.